Hola chicos, hoy vamos a probar unas abritas de tapatío Pero a mi se me... a mi me recuerdan como los Chesters Les enseño A ver Se parecen a Chesters Y vamos a ver si... Saben a Chesters o no Saben a Chesters No vamos a ver con nuestras tampas ¿Cuál es el chiste? Guácala Yo no sabía que eran así Mmm Mmm ¿Estamos? Yo... Pensé que me iban a picar Pero si pican Ven Aquí está el fuego Mmm Ajá No me gustan tanto O sea No se parecen como la caja Pero bueno Yo le doy un 7 Ahora sí Adiós Adiós Gracias.